Hola, mi nombre es Michel Faria y les quiero contar que el 2 de junio del 2016 el Liceo República de Italia celebrará sus 45 años de existencia. El 10 de junio comienza el aniversario y el 13 de junio se realizarán las actividades de alianza que serán tres, la alianza verde, la alianza roja y la alianza blanca. Y esto terminará el sábado 18 de junio con un desayuno para los profesores. Dentro de los adjetivos están, celebran nuestro aniversario con diversas actividades para el esparcimiento y diversión de todos los participantes de la comunidad educativa. Reforzar la convivencia escolar entre los distintos agentes escolares durante la competencia, respetando y tolerando realidades, ideas, especialidades, caracteres desiguales, resolviendo de manera pacífica conflictos propios de la interacción social. Reforzar la sana competencia entre las alianzas y la tolerancia a la frustración. Entre las reglas generales, cada alianza debe tener un profesor encargado y un alumno dirigente los cuales se hacen responsables de las diversas actividades. En cualquier prueba que una o más alianzas no se presenten, se les descontará el puntaje. Cualquier actividad o acción que atente contra algún funcionario del colegio o su imagen será diseñado. Cada curso deberá tener una sala adornada y deberá mantenerlas ordenadas mientras dure el aniversario. Se pedirá que las alianzas presenten una mascota que esté en todas las actividades. Cada alianza deberá juntar alimentos no oferecibles, estos sumarán el puntaje. Esta entrega estará el día viernes. Algunas de las pruebas son Grito por Alianza debe ser creativo y original. Gymkhana consiste en realizar una serie de pruebas de destreza lo más rápido posible. Bailongo consiste en que las parejas que presenten cada alianza deben bailar las canciones que le coloquen. La pareja que mejor baile gana. Participan solo los alumnos de básica. Desfile de modas con material reciclado. Cada alianza debe presentar una pareja que desfile un traje hecho de material reciclado. El traje debe corresponder al estilo que le tocó a cada alianza. Participan solo los alumnos de media. Baile de mascota. Las mascotas de cada alianza deben presentar un baile entretenido, creativo y original. Se otorga puntaje. Team baile. Cada alianza debe presentar un baile de acuerdo a su estilo. Debe ser creativo y original. Participan la mayor cantidad de personas. Continuamos con las competencias. Silla musical extrema. Es la silla musical, pero durante el juego sonará una alarma, la cual indicará que los participantes deberán realizar una prueba. Adivina quién es. Los estudiantes deben adivinar quién es. Es el personaje incógnito, disfrazado. Prueba de conocimiento. Los participantes deberán responder preguntas de cuál general lo más rápido posible, ya que tendrán un globo en sus manos. El globo se irá inflando hasta explotar y dentro de su interior tendrá harina. La alianza a la que se le explote el globo pierde. Mister y Mister Jims. Gana, pareja a la que mejor se le vea un Jims. Estilo flight. Los más flighters de la alianza deberán estar vestidos como flighters. Mister músculo. Gana, persona con mejor musculatura. Kramer. Gana la persona que mejor imite. Gana, persona con mejor musculatura. 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 Gana, persona con mejor musculatura.